Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Bermúdez, soy presidenta del Proyecto Gran Simio México y nosotros estamos a favor de la inclusión de los animales en la Constitución debido a que estos animales han sido objeto de maltrato y de abuso por parte de las personas y en muchos casos, estos casos quedan impunes porque no hay leyes que los protejan cabalmente a todos. Hasta el momento solamente contamos con la ley de protección a los animales del Distrito Federal que es bastante restrictiva porque se senten percos y datos y nosotros como Proyecto Gran Simio creemos que todos los demás animales, los silvestres y domésticos merecen leyes más justas y más influyentes y nos consideren sujetos de leyes. Gracias por ver el video.